ya le hice bastante machica ahora la herramienta mover lo que voy a hacer es voy a mover esto y lo voy a centrar en el origen de hecho todo lo voy a centrar en el origen para que sea más fácil selecciono mi plano pongo cero cero, cero ya está todo en el origen mi manzana también la voy a poner en el origen cero, cero, cero mi hojita la voy a poner en el origen también cero, cero, cero y me falta el ratito no sé si ponerlo a cero, cero, cero a ver ay, 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 ay no sé, cero, 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 cero mi manzana está ahí está bien mi rabito cero, 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 cero y nada más lo voy a subir para que me quede perfectamente en el centro y listo y listo ya está todo centrado menos, menos creo que la hojita porque no la estoy viendo vamos a ver hojita, hojita, hojita la hojita no la veo no la veo no la veo si está si no, ahí está voy a subir claramente podemos ver que otra vez volví a subir el archivo que no es subí el piso ahora sí, agarré la hojita agarro otra vez el piso ok listo me voy a la lista de perspectiva al doble un y tengo mi mi lista y mi hoja ok le doy un clic a la hoja le doy un clic a la herramienta mover que podemos podemos ver que la esta hojita sigue muy grande me voy a la herramienta escalar simplemente la escalo al tamaño que yo quiera que considere que se ve bien otra vez volví a seleccionar el piso y lo que estoy haciendo ahorita es simplemente poner la hojita pegada al rabito vale vamos a rotar esto para poder ver que está bien voy a subir un poquito listo listo aquí lo que estoy haciendo es simplemente dándole el lugar que yo quiero no simplemente la estoy posicionando en la en el lugar que yo quiero vale ok me gusta como como está perfecto que voy a hacer ahorita bueno lo que voy a hacer es copiar esta hojita para hacer valga la redundancia otra hoja y ponerla de este lado vale entonces ya seleccioné mi hojita le pongo edit clone me aparece esta ventana de opciones le pongo la primera opción que dice copy aquí el tree studio max le asigna otra vez un nombre le puso hojita 01 yo le voy a poner hojita 2 si ustedes quieren nada más déjenle el nombre que max le asigna yo le puso hojita 2 le pongo ok podemos ver que no pasó nada pero en realidad si pasó la hojita está exactamente en el mismo lugar la hojita 2 está exactamente en el mismo lugar que la hojita 1 entonces la voy a mover selecciono mi herramienta mover y pum podemos ver que ya tenemos mis dos hojas ok voy a rotar la voy a rotar esta hojita le voy a dar exactamente 180 grados aquí abajo enter y listo ok al W nos vamos al Quad View herramienta seleccionar y voy a seleccionar la hojita 2 y la voy a rotar pero ahora en otro eje primero la roté en un eje ahora la voy a rotar en otro eje y aquí simplemente le doy la rotación que yo quiera en la parte de abajo podemos ver que cambia el valor tenemos las en las tres este casillitas x y z estoy trabajando en el eje de las x le voy a poner un valor de 45 grados y bueno se lo voy a dejar en menos para que se vea bien en la vista y listo alt otra vez alt W y bueno podemos ver que ya tengo mi manzana modelada con sus dos pequeñas hojitas modeladas y su pabilito vale y pues bueno corto el video porque ya me alargué demasiado me tardé un poquito porque lo quise explicar bien espero les sirva espero le entiendan si les gustó el video tutorial por favor por favor por favor denle un pulgar abrazote arriba si les gustó el video tutorial por favor por favor comenten si les gustó el video tutorial por favor por favor suscribanse no saben cómo me cuesta hacer estos videos bye 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 bye